buenos días buenos días gente aquí estamos la mañana de hoy domingo estamos esperando que vengan los muchachos pero estamos preocupados son las nueve y pico de la mañana y no regresan están buscando un transfer case para ponérselo a la a 5 pasamos la noche ahí un frío pero brutal 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 la próxima vez que vuelva ya sé que tengo que traer mi maleta con con cobijas y todo es una cosa espeluznante el frío no hemos desayunado ni nada como que dando break de que ellos lleguen pero ya como que estamos empezando a preocuparnos un poco así que no sé qué va a pasar el día de hoy si llegamos a la duna de briones la bien grande quiero hacerla a ver si la puedo subir si no llegamos ahí estaremos grabando para ustedes así que nada vamos a ver qué pasa bueno aquí estamos preparando desayuno y esto es un revueltillo de huevo de 72 huevos y no se ve para que sobre para adentro profundo así que vamos a ver si queda bien machín bueno y aquí no se desperdicia nada le vamos a echar la carne al pastor y esos pimientos me quedé sin probar la noche estaba destruido saludo a todos los suscriptores de waldis off road gracias a él estoy aquí un fiel seguidor también tengo mi canal de irán off road y aventuras en facebook y youtube me pueden seguir para paseos overland algunas modificaciones y quiero apoyarlo ahora que está en méxico yo soy orgullosamente mexicano y 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 No voy a caer el rayo 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 bueno bueno gente este año lo logramos llegamos al avión y esa aleta que ven ahí es lo único que queda de ese avión que tuvo un accidente aquí cayó y imagino que se lo han llevado casi todas las partes y quedó solamente esta área y esta es como quien dice la primera parte de lo que es el día 1 para todos los que vienen este evento y pasarla bien y caerse a acampar aquí 3 2 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué espectacular y qué gente! Me regalaron camisetas y de todo La verdad que súper espectacular El copino nos dejó unas latas de semilla Se metieron y le ganaron la frucha ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al campamento Y aquí hay una pequeña mecánica Pequeña El transfer case Desmantelado totalmente de la Chevrolet Y ver cómo se soluciona Y lo peor No sabemos dónde están todos los demás muchachos ¿Verdad? Nadie sabe de ellos desde anoche Así que esto se puso feo Bueno Transfer totalmente desmantelado No sé si se va a poder volver a montar para atrás No nos explicamos por qué no funciona Porque no hay nada roto Y lo peor es que los muchachos no aparecen Anda el 392 Anda la Yukon Y como Seis personas Y no sabemos dónde están desde anoche 12 y 30 Y vemos llegando aquí a El 392 Vamos a ver qué sucedió Por qué los demás no llegan Y qué está pasando Bueno y ya hay otro transfer más Y vamos Un saludito para Offroad Tijuana Vamos a dar una última faldeada Hasta que nos vayamos Vale Bien Tejó Pane Y En El Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!